Es más o menos lo que uno puede interpretar en las líneas que lee de todo lo que se transmite para el mundo. De todo lo que se dice falsamente de Venezuela en el mundo. Titulares del mundo. En el mundo de verdad, ustedes han hecho creer que aquí hay una guerra civil interna. Que aquí hay un caos. Ustedes no saben lo que es caos. Ustedes no saben lo que es caos.